Los electrodomésticos Bosch te dan la ayuda que necesitas, incluso hasta tener la vajilla limpia y seca para volver a utilizar. Lavavajillas Bosch. Probalo durante un mes, con instalación incluida, y si no te convence, te devolvemos el dinero. Bosch. Innovación para tu vida. Importa y garantiza Diaril. Hogar de grandes marcas.